¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no te ríes con mis bromas tontas? ¿Por qué se te hace tan difícil darme un beso en la boca? Si es que hay otro ocupando mi lugar Dímelo ahora mismo y me marcho ya Si te has tardado en darte cuenta que Ya no sientes deseos ni el mismo amor de ayer Anda, dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Prefiero verte como amiga Que desterrarte por siempre de mi vida ¿Por qué no te mueven las mismas canciones? ¿Qué días atrás hacían vibrar nuestros corazones? Si es que hay otro ocupando mi lugar Dímelo ahora mismo y me marcho ya Si te has tardado en darte cuenta que Ya no sientes deseos ni el mismo amor de ayer Anda, dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Dímelo ahora, no finjas de amor Dímelo ahora y me iré de tu lado Prefiero verte como amiga Que desterrarte por siempre Anda, dímelo ahora, no esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Dímelo ahora, no finjas de amor Dímelo ahora y me iré de tu lado Prefiero verte como amiga Que desterrarte por siempre de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!